¿Qué pasa con los medios para solicitarle la renuncia al secretario de Ambiente, Miguel Arance, y a la directora del zoológico? Por el principio, es de público conocimiento lo que está ocurriendo, se están muriendo animales todos los días. Ellos tienen 3 millones de pesos que a través de la emergencia tuvieron para acelerar el zoológico. Ante esta situación, hemos presentado este pedido de renuncia. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Tienen que ver con las informaciones que iban a conocer en la jornada de ayer, de la gestión anterior? No, no, no existe ningún argumento. Acá no mezclemos lo que es el proyecto de ley de Coparque para justificar la inaptitud que tienen estos funcionarios frente a la conducción y el manejo del zoológico. Faltan alimentos, no hay pasto, hacinamiento, es un problema de ellos, tienen que gestionar. En menos de 3 meses se han muerto cerca de 100 animales. Entonces esto no soportamos más. Evidentemente ya no tiene conocimiento del manejo, entonces se ha fracasado en su gestión. Siempre el gobernador sostiene que hay que prestar buenos servicios. Bueno, en este caso no están prestando buenos servicios, así que solo le vamos a solicitar al gobernador que remueva estos dos funcionarios. ¿No debiera considerarse un periodo teniendo en cuenta que han asumido hace muy poco y que el problema en el zoológico viene hace bastantes años? Bueno, es momento de arreglarlo. Ellos prometieron un cambio, ya llevan 6 meses. Entonces considero que consideramos un cambio, propusieron y aparte tienen todas las herramientas que se las dimos. Tienen el récord de animales muertos en 3 meses. Ellos dicen que el gobierno anterior no lo publicaba, que había también muchos animales muertos pero que no se publicaban. Ya basta, basta. Esto es una chicana política y un argumento absurdo que utilizan la nueva gestión. Es lo mismo que si en el hospital se empieza a morir gente porque... No, no, no. Esto es una estupidez lo que están diciendo. Es poco serio, poco responsable. Y tratar de esconder todo esto con la gestión anterior, no me importa la gestión anterior. A ellos lo votaron y lo dirigieron para que cambien las cosas. ¿Y también el destino? ¿Qué son los legisladores que acompañan en esto? Todo el bloque, el PJ. Todo el bloque, todos van a acompañar este proyecto. Digo, el destino de los animales, también como Comisión de Ambiente sería interesante saber, ¿no? Lo vamos a pedir a través de un pedo de informe que se han hecho, qué tratamiento, si se ha hecho la necropsia correspondiente y dónde se han depositado estos animales. Porque estos animales pueden tener algún problema, alguna enfermedad que sea una zoonosis, que pueda tener consecuencias con contaminar una endemia al ser humano. Así que bueno, vamos a... Basta, ya no tenemos más paciencia, hemos tratado de darle herramienta, muy cuidado. Y realmente me han decepcionado, Migorance y Caramba. Me han decepcionado. Porque le hemos dado todo para que manejen bien el zoológico. Gracias.